Bienvenidos a PC Instruments, su proveedor de instrumentos de medición para industria, comercio e investigación. PCE, Professional Calibrated Equipment. Tengo aquí el EMF823 de PCE. Es un medidor de campo electromagnético. Con él puedo medir la niebla electrónica, todo aquello que tenemos alrededor. Miden el rango de frecuencia de 30 Hz hasta 300 Hz. En casa tenemos 50 Hz y en algunos países 60 Hz de tensión alterna. Tales frecuencias y algunas más altas las puedo medir con esto. Bien, veamos el funcionamiento. Tiene pocas teclas. Tenemos la tecla de encendido. Range cambia el rango. Ahora lo veremos. REC me permite registrar datos para obtener los valores máximo y mínimo. Tecla HOLD. Cuando tengo que medir detrás de un objeto o debajo del sofá y no veo la pantalla, entonces pulso la tecla HOLD, saco el equipo y puedo ver el valor de medición en pantalla, tras lo cual puedo descongelar el valor y seguir midiendo. UNIT. Volvemos al mismo punto de antes. Medimos según la unidad SI. Tesla o en este caso Micro Tesla, pero también puedo cambiar a Gauss. Aquí abajo, Backlight, la retroiluminación. Se lo puedo mostrar. Así es sin retroiluminación y se lee bien. Y así es como se lee cuando está debajo del sofá o por la noche con retroiluminación. Le puedo decir que lo puede observar. En cualquier caso, facilita la lectura. Bien. ¿Qué hacemos ahora con esto? Mire. Tengo aquí una regleta de enchufes. Lo coloco al lado y mientras lo mueva, corto las líneas de los campos y muestra algo. Aquí en el estudio tenemos mucha basura en el ambiente. Bien. Le quiero mostrar. Ahora se ha calmado. La regleta está encendida. La apago y me da un impulso, ya que se generan y se anulan campos. Lo vuelvo a apagar. Claro, hay tanta interferencia, aunque sea mínima, vuelvo a encenderla y no hay grandes cambios. Aumenta y disminuye. Pero, a propósito, mide de 20 micro Tesla hasta 2.400 micro Tesla. Es decir, 2.4 mini Tesla es el rango de medición del equipo. Bien. Ahora he enchufado un antiguo adaptador de red. Un momento. Estaba encendido. Lo he apagado y me salta como antes, indicando los campos que tengo en el ambiente. Ahora enciendo mi regleta y puede ver cómo está fuera de rango. Ahora tengo que ver si encuentro la tecla Range. Ahora ha cambiado a un rango superior. Ahora puedo observar que puedo medir ese valor. Apago y enciendo. Bien. Esto es un instrumento con el que puedo medir toda la basura eléctrica que tengo a mi alrededor y que no puedo ver. Hay muchas personas sensibles a la electricidad. No lo entiendo porque a mí no me afecta. Estas podrían determinar qué aparatos y en qué lugar generan campos o radiación electromagnética. Así es la cosa. El PCE EMF823 que mide desde 20 micro Tesla hasta 2,4 mini Tesla y que permite cambiar la unidad a Gauss.